Vamos a estar presentando, pero a esta hora tenemos que saludar a la doctora María Eugenia Martínez, ella es la directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural que tiene información valiosísima en este momento para los capitalinos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, por madrugar, por supuesto, con el primer café, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias Mayra, buenos días. Muy buen día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tanto se ha avanzado? Ay no, pero antes yo veo que tú tienes ahí la agenda, creo que me tocó, el día que era venir al primer café. La más de buenas. La más de buenas, viene cuando era. Nos han entregado la agenda, monumentos en espacio público en Bogotá, absolutamente hermosa, con unas imágenes que nos permiten hacer un recorrido rápido, pero también majestuoso, de esos símbolos, de esos emblemas que hacen parte de la capital de la República, que cualquier ciudadano en el mundo puede observar estas imágenes y sabe que es la capital de la República. Doctora, dígamelo. Mapa, aquí. Viene con mapas de recorridos. Ah, de puntos, sí señora. De puntos, que en principio uno diría puntos turísticos de Bogotá, pero pura cardeta, que eso, turísticos sí, pero también para nosotros, para conocer y apropiarnos de esta ciudad maravillosa que tenemos y que ustedes en el instituto están empeñados en que conozcamos, ¿no? Claro, yo creo que podemos empezar por ese lado. Tenemos 48 monumentos con proyectos de conservación, restauración, 18 ya recuperados, 19 contratados en diciembre. La meta de la Bogotá humana son 50 de 600, la verdad es muy poco, pero tenemos 1.200 millones al año aproximadamente y hay esculturas como el ala solar que pueden valer 900 millones. Entonces, tal vez, como dice la secretaria de Cultura, hacemos milagros con esa platica. Hay todo un proyecto territorial estructurado por fases. Estamos trabajando la primera fase ligada al plan de revitalización del centro tradicional, ya muy avanzada, cuenta con todas las fichas de inventario. Tenemos el eje de la calle 26 con todas las fichas de inventario, el eje que hemos dado en llamar de la memoria o el museo a cielo abierto. Allí tenemos un proyecto que se llama Adopta un Monumento y los privados nos vienen aportando a través de la Cámara de Comercio y de las embajadas. La semana pasada entregamos con la Embajada de Estados Unidos el monumento a George Washington. Es un proyecto muy interesante, muy visible, que le aporta a lo público y la verdad es que cuando intervenimos en un monumento a la vez mejoramos el espacio público. ¿Qué ha pasado con la séptima peatonalizada? Porque es que hay una información que es bien bonita, mucha gente no la conoce y es la consolidación de un corredor arqueológico que de la nada apareció, pero resulta un tesoro invaluable para los capitalinos y para el resto del país, por supuesto. El Instituto de Patrimonio en el año 2010 produjo un proyecto para esta vía que la Bogotá Humana reforma de acuerdo a sus planteamientos de movilidad. Es una obra avanzada, debe estarse entregando como en abril. Iniciamos la primera etapa, el IDU es responsable de la obra y está entre la calle 10 y la avenida Jiménez. La verdad es que la piedra Beta Royal, que ya se está instalando, luce muy bella y yo creo que es un aporte definitivo al espacio público del Centro Histórico de Bogotá. ¿La piedra qué dijo usted? La Beta Royal es una piedra, pues digamos, natural, ¿no? Que le va a dar mucha calidad a toda la carrera séptima. Ustedes la verán, tiene una beta entre amarilla y gris. Se están trabajando unos sumideros ambientales con dificultad y el Instituto, con el equipo arqueológico del IDU, viene pensando en que esto va a ser un museo, otro museo al aire libre, pues se encontraron los rieles del tranvía, se sabía que allí estaba. Hay hasta placas de víctimas, entonces creemos que esto va a ser interesante realmente. Esa es la ruta de la memoria de la que usted hablaba hace un momento, que yo me quedé así como con, inmediatamente como los búhos, mirando para allá. Claro, claro. Yo creo que el eje de la séptima es el eje fundacional de la ciudad, es un eje estructurador de desarrollo en el sentido sur-norte y de alguna manera constituye nuestro decumano, romano. Entonces yo creo que ahí estamos trabajando y el IDU anunció en diciembre que está financiado el resto del tramo peatonal hasta la 26. Construir no es fácil, pero creo que aquí el alcalde también cumplirá con su eje peatonal. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.